¿Qué es la Sociedad Española de Cardiología? ¿Qué es la Sociedad Española de Cardiología? Es un track muy multidisciplinario de gran interés. Yo creo que es una oportunidad para que los investigadores translacionales y básicos entren más en contacto con el Congreso nuestro, con nuestro Congreso de la Salud Cardiovascular y viceversa. Nosotros los cardiólogos y las especialidades asociadas podamos interactuar más y sembremos para que en el futuro esta interacción siga creciendo y siga complementándose. El track de investigación básica cardiovascular es un programa paralelo del e-Congreso de Salud Cardiovascular de este año. Está abierto a todo el mundo. Hay que inscribirse, pero la inscripción es gratuita. Se puede hacer a través de la página web de la Sociedad Española de Cardiología o del Congreso de Salud Cardiovascular y podrá tener acceso a todo el programa del track de investigación cardiovascular.